Dios mío, no sé qué hago en este juego, por favor. No sé. Cada Duty Ghost, Honey Buyer, 24-7-3-Zone, 1500 jugadores en línea. Aquí suena algo raro, ¿eh? Por ahí. Me toca a Chicha. Me he matado a uno. Dos. Perfecto. Me lo están matando. ¡Ah! ¡Ah! Me disparan. Aquí los puntos no valen para la racha, ¿eh? Esto es por baja, chavalerija. Me va a tumbarse. Bueno, ¿seré aquí yo el mejor del mundo jugando a este videojuego o no? Online, ¿no? ¡Guau! ¡Uy! Impacto, ¿en serio? ¿Qué pasa, tío? ¿Nos lo ha matado? ¿Qué pasa, bro? Uy, pues yo tengo el helicóptero. ¿Qué arma es esta, tío? ¡Buah, chaval! Me ha reventado, tú. Ah, pues yo he tirado el helicóptero. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Coño, me ha asustado. ¡Uy, maletín! ¡Uy! Esto era en una racha, tío. Consigue dos bajas rachadas. Vale. Una. Me queda otra. No, puede ser. ¡Ah! En serio, tío. What the fuck? Toma, 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 toma. Pa' vuestra cola. Cuidado, que van a venir por aquí seguro. Ahí va uno, mira. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿No viene nadie? No, se ha metido, se ha metido tanto. Tío, ¿en serio? O sea, que... Se había quedado enganché al jugador, el muñeco ahí, tío. Acojonante. Este videojuego cada vez me sorprende más. ¿Vas a tu primero? No, pero soy yo. Eso que te da vergüenza. Cuanta gente hay aquí, tío. Vale, guay. Aquí hay gente, creo, ¿eh? Aquí tiene que haber gente. Efectivamente. Vale, voy a poner el SMI aquí. Porque sé que me van a venir seguro. ¿Vale? Por cierto, chicos, voy con las honor y vayas, ¿vale? Me ha dado por jugar un poquito acá a los tricots, ¿vale? Ya que hace bastante, bastante tiempo que no subo caos tricots al canal y tal. Y digo, bueno, pues... ¿Por qué no? La verdad. Oye, te estoy dando, ¿eh, compañero? A mí no me tanque. Que ni nadie... Vale, van a venir por aquí. En teoría tienen que venir por aquí todos. Ahí hay uno. Efectivamente. Si es que lo que es evidente, es evidente. A mí no me tanque. Ahí viene otro, creo. Seguro. O sea, he dicho que seguro. No, nada. Ahí está. Ahí está. Ahí está. El SMI está por ahí, ¿vale? Eso es importante saberlo. Eso es importante saberlo. El cual... Aquí hay otro por aquí. Hola. Perra batido. ¡Oh! Mierda, tío. Mierda. Mierda, mierda, mierda. A mí el único... Uno de los mapas que más me gusta es este, la verdad. Está muy chulo este mapa, tío. A ver, la verdad que lo han hecho bastante, francamente, bien en este mapa. Porque ni es muy grande, ni es muy pequeño. Y lo tiene todo, brollo. Este mapa, tío. Voy a tirar esto por aquí. Voy a dejarlo aquí. Voy a tirar esto. Voy a ponerlo por aquí, mismo. Y voy a tirar el helicóptero. ¿Qué es? ¿En serio, tío? ¿En serio? ¿Me cago en la puta? Había un pavo ahí, tío. Qué mala suerte, coño, he tenido. Vale. Aquí ni nadie. Aquí hay gente. Aquí hay gente. Te mueres. Por favor, gracias. Todo un detalle al morirte. Este también. Coete Trinity. Hola. No sé qué hacer esto aquí. Vale. Este está tocado, ¿eh? Ahí está. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Increíble, pero cierto. Hola. Oh. Tengo pistola, tengo pistola. Vense. What? What happened, tío? ¿Qué coño ha pasado ahí? Que no lo ha matado. ¿Cómo? ¿Qué me estás contando, chaval? ¿Qué coño? Buah, chaval. Explosivo cercano de eso, de mierda. Mal rayo le parta el pavo que creó el explosivo cercano a ese, tío. La verdad. Mal rayo le parta, ¿eh? Os lo prometo. ¿Quién coño creó eso, tío? De verdad. Es que... Ah, condenante, tío. Eso es para campear totalmente, tío. A mí no me tangue. A mí ustedes no me tangue. Hola. Gracias por moverte, compañero. La Jaune Bayer para mí es la mejor arma de ese juego, sinceramente. Es la más chetada, tío. Antes te viene con el silenciador y tal y... Cositas buenas, la verdad. Cositas ricamente para ti. Te pueden morir, ¿eh? Algunas veces se mueve un montón el arma, tío. Ya dejadlo aquí. ¿Por qué no? Nunca se sabe cuánto te puede hacer falta un SMI. Uf. Uf. Acabo de soplar sin querer el micro, chico. Lo siento. Yo sé que no queréis que le sople, pero lo siento mucho. ¿Vale? Vale. Mi centinela está listo, ¿no? Pues lo veo aquí. Aquí va a venir gente, seguro, tío. Es que... Está visto y comprobado de que la piña viene por aquí. Ahí está vivo, ¿eh? Si es que... Si es que se sabe. Vale. Tengo 16 balas. Lo justo y no es necesario para matar a alguien, creo. Para matar a ese. Efectivamente. Pues me cago la puta. No puede ser, tío. Las pistolas, ¿qué coño pasan aquí con las pistolas, tío? Las pistolas aquí son una puta mierda, macho. En serio, tío. Es acojonante, tío. Las pistolas. A ver si estás muy cerca de ahí y tengo de matar. No. Por Dios. Tiro a la cabeza. No, vamos a intentar lo matarlo a la cabeza. A ver si puedo. ¿Lo he matado? No lo he matado. A la cabeza, no. Hola. Me he intentado de pegarle a la cabeza, tío. A ver si puedo. Oye, te voy a dejar esto aquí. Oye, estoy viendo que están viniendo muchas personas por aquí. Estoy siendo muchos amiguetes. Muchos amiguitos. Y digo, bueno, pues nada. Voy a coger esto. La partida va a terminar ya mismo, ¿eh? Hola. ¿What? En serio, tío. Me cago en la madre que parió a la mierda esa. Voy a tirar esto. Voy a poner esto por aquí. Toma, vosotros. Vosotros. Vale. Tienen que estar aparecidos todos por aquí. En teoría, todos. ¿Cuál de ellas? Ha habido dos. Toma. A ver piñaca se acaba de comer. ¿Qué de gente había ahí, chaval? ¿Qué de peña había ahí? Quítate de en medio. Quítate de en medio. Quítate de en medio, tío. Por esto con los... Es compañero, es mía, ¿eh? Es una torreta mía. Sin sentido. No tendré el mejor equipo del mundo, ¿no? Del planeta, tío. El planeta Tierra... Los equipos de... De los geos y tal. Se quedan cortísimos conmigo. Te puedes morir, ¿eh? Gracias. Todo un detalle. Madre mía. ¿Cuánta gente hay ahí, por Dios? ¿Cuántas personas hay ahí, tío? 53 a 11, tú. No es ni tan mal, la verdad. Ni tan mal, sinceramente. Uy, qué lástima que no había nadie ahí con... Cerca de esa piñita. Para cogerla. Hostia, ¿y este hombre? ¿Qué? ¿Qué? Que me ha aparecido en frente, pero ¿estáis viendo el respaldo? ¿Pero estáis viendo el respaldo de este juego, tío? Meca madre mía, chaval. Voy a tirarlo para allá. Está bien. Uy, extraño. Extraño, pero raro que no haya ganado por aquí. Tiene que haber gente, tío. Es que tiene que haber gente. Va a terminar la partida ya. La partidita va a terminar. Partidita terminó. Terminó, chavales. Terminó. ¿Me están llamando? Me están llamando al teléfono. Bueno, chicos, espero que os haya gustado. Que os haya gustado el video. Que os sigáis por las redes sociales que han tenido abajo. Y un like se agradece muchísimo. Y si os gusta más videos así, pues, los seguís viendo. Adiós a todos.